Juan Reynoso y los motivos por los que no quiere a Jiménez en Cruz Azul Compartir Por Javier Baca 4 de marzo de 2022 630 HS El delantero mexicano Santiago Jiménez es una de las piezas claves en Cruz Azul, sin embargo, para el entrenador peruano Juan Reynoso, al atacante cementero le falta para ser titular del equipo. Más noticias de Cruz Azul Pintaba como Sergio Ramos en Cruz Azul, pero ha decepcionado a Reynoso ante Tigres. Cuando Santi Jiménez ingresa al terreno de juego, el ataque de Cruz Azul mejora, de hecho, gracias al bebote, la máquina rescató un empate ante Tigres en la última jornada en el Estadio Universitario de Nuevo León. Según Deportes, una de las cosas que molestaría a Juan Reynoso es que Santiago Jiménez siempre habla de los consejos de su padre, quien también es entrenador y regresaría pronto al club por pedido de Jaime Ordiales. Reynoso molesto porque Jiménez no sigue sus indicaciones. El DT peruano cree que poco a poco le están cerruchando el piso en Cruz Azul, pues a Víctor Velásquez le interesa más que Ordiales se mantenga y cambiar de entrenador. Más noticias de Cruz Azul Hugo Sánchez y las condiciones que pone para reemplazar a Reynoso en Cruz Azul y las condiciones que pone para reemplazar a Reynoso en Cruz Azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!